¿Qué son los casos de terrorismo de ETA sin resolver? Casos de terrorismo de ETA sin resolver hay miles, entendiendo por casos aquellos delitos de estragos, de lesiones, de homicidio, asesinato, que no se ha detectado quién es el autor material o el autor intelectual. Si nos referimos a asesinatos de ETA sin resolver, el número oficial son 379. Claro, el crimen perfecto es aquel que no se sabe ni siquiera si es un delito o ha sido un suicidio, o aquel en donde no se detecta ningún vestigio de dónde puede venir la orden de matar. Ese es un crimen perfecto. Los delitos cometidos por los terroristas de ETA no son crímenes perfectos. Se sabe que los ha cometido ETA. Lo que pasa es que no se ha investigado para saber quién es el autor material o quién es el autor intelectual que dio la orden para poner esa bomba, para disparar o para cometer los estragos que son los delitos contra el orden constitucional y contra el Estado de Derecho que han cometido los ETA. Existe un desinterés por parte del Estado. Al Estado le ha convenido ceder a cambio de tener paz en el sentido de que no maten más. Y en ese sentido es verdad que ETA ya ha dejado de disparar. Pero esta cesión ha sido a costa de la justicia y de la verdad. Miles de víctimas están esperando saber quién y por qué han matado a su padre, a su hermano o a su hijo. Y por tanto, este desinterés del Estado, que por otra parte tiene interés en esa paz falsa, porque necesitan ahora de los votos del nacionalismo que les ha auspiciado de alguna manera directa o indirecta al terrorismo de Tarra, ese desinterés se nota también en la cuestión pedagógica hacia la sociedad y también en los propios órganos del Estado encargados de la investigación de los delitos, es decir, de la administración de justicia. En ese sentido, simplemente observar que, a diferencia de otras fiscalías para la violencia de género, fiscalía antidroga, para el blanqueo de capitales nunca se ha creado una fiscalía antiterrorista que de alguna manera aglutine y haga entrelazar todos los datos de información que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen respecto a todos estos atentados. Y, evidentemente, esto se ve y se nota en que los asuntos se duermen en la Audiencia Nacional y se benefician del plazo que se establece para la prescripción de los delitos que antes del Código Penal de 2010 era de 20 años. Existe una idea, para mí, falsa, en el sentido de que la prescripción es la que marca en exclusiva el Código Penal y que, a partir de 2010, la reforma del Código Penal, los delitos de terrorismo con muerte son imprescriptibles. Pero el derecho internacional vincula también a España. Y hay unas normas de derecho consuetidinario que vinculan a los Estados en que establece que los delitos de terrorismo son de delitos, como los de lesa humanidad, que son imprescriptibles, porque es de los delitos más graves que afectan no solamente a las personas físicas, sino también a la garantía y a la seguridad del Estado y de las sociedades. En ese sentido, los delitos, nosotros entendemos, que de terrorismo no prescriben. Frente a ello, la Audiencia Nacional considera que el plazo de prescripción es el que marca el Código Penal. Y, por tanto, si no se transcribió o no se positivizó la imprescriptibilidad recogida en las declaraciones y tratados internacionales, hay que acogerse a lo que marca el Código Penal. Y consideran que, por tanto, antes de 2010, los delitos cometidos antes de 2010 prescriben a los 20 años. Y, después de 2010, los delitos que se hayan cometido, si ha habido muerte, como consecuencia del acto terrorista, son imprescriptibles. Creo que tiene una utilidad para concienciarnos. Existe una deuda, no solamente del Estado, sino de la sociedad, para con las víctimas del terrorismo. Los que han sufrido de una manera valiente, callada y esperanzados en que se busque a los autores de los crímenes, ya con independencia de las consecuencias penológicas que se deriven. Y yo creo que es hora de que el Estado y la sociedad se den cuenta de que hay miles de víctimas, directas o indirectas, que están esperando el saber quién ha sido el que dio esas órdenes para acabar con la vida de tantos españoles.